¡Alerta, alerta que camina la lucha popular por la deriva latina! Salvadoreños que integran diferentes organizaciones sociales, entre ellos el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, se concentraron en el Parque Cuscatlán y sus alrededores para marchar en conmemoración a la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 en El Salvador. Es el pueblo salvadoreño, su expresión organizada, la expresión organizada del pueblo salvadoreño que se manifiesta esta mañana frente a una lógica de invisibilización de los acuerdos por parte de las instituciones estatales, lo que ha hecho el pueblo es convertir esta conmemoración, esta fiesta como una acción popular. A la marcha que salió rumbo al Centro Histórico de la Capital, se sumaron personas del Movimiento de Víctimas del Régimen, quienes exigieron libertad y justicia para sus familiares detenidos de forma arbitraria durante el régimen de excepción. Esta mañana estoy en la marcha pidiendo justicia por mi hermano Juan Francisco Enríquez, quien fue capturado el 19 de agosto del 2023. Hasta este momento como familia estamos esperando una audiencia justa, estamos esperando demostrar su inocencia y pues que las instituciones también nos den una respuesta clara y pues que funcione el sistema de justicia de nuestro país. La marcha finalizó en la Plaza Gerardo Barrios, donde se recordó a las personas que lucharon durante el conflicto armado. Yo quiero mandarle un mensaje al señor Presidente de la República, puede destruir todos los monumentos que quiere destruir, si quiere que venga a arrancar el Capitán Gerardo Barrios, si quiere que venga a destruir todos los próceres que están sobre el boulevard, pero mientras no pueda acabar con ninguno de nosotros, la memoria, la historia no la puede borrar. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.